Esta semana contamos con numerosos estrenos, mucha comedia, cine independiente y sudamericano. Y en la sección de críticas hablamos de nuestro cine, el cine español. Todo esto en Objetivo Cine. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Objetivo Cine. Antes de nada, recordad que se estrena la comedia de terror española Lobos de Arga, que ya comentamos en programas anteriores. Ya sabéis que para ver el vídeo solo tenéis que pinchar en el enlace que aparece en la pantalla. Y seguimos con más comedia, esta vez de la mano del irreverente Sacha Baron Cohen, el dictador. Apoyo a la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo. Larry Charles, director de Borat y Bruno, nos presenta una nueva comedia con Sacha Baron Cohen como protagonista una vez más. En esta ocasión encarna un dictador que arriesga su vida para impedir que la democracia se establezca en el país que oprime tan amorosamente. Pero tiene que saber que odio a los árabes. Yo no soy árabe. Para mí todos son árabes. Los negros, los judíos, esos maricas azules amantes de los árboles de avatar. Anna Faris, Ben Kingsley y Megan Fox completan el reparto de esta película, que a pesar de tratar un tema que puede resultar un tanto delicado para algunos, promete hacernos reír sin parar en la butaca del cine. ¿Cómo convertir un libro de autoayuda en una película? Lo descubriremos con ¿Qué esperar cuando estás esperando? Sí, como te prometen en las portadas de todas esas revistas. Pues lo llevo claro. El embarazo es un asco. Hacer a un ser humano es muy difícil. ¿Qué esperar cuando estás esperando? Es un film del director Kirk Jones basado en un libro de autoayuda para sobrellevar el embarazo. Escrito por Heidi Murko. Hemos reservado la suite de lujo. ¿Este es su padre? Es mi marido. ¿Por qué todo el mundo nos pregunta eso? Dijiste mono, no vuelo con te cagas. Te lo has montado bien, Rosa. La historia gira en torno a cuatro parejas que están en camino para conocer las emociones, los temores y los quebraderos de cabeza que supone el ser padre. Seremos una familia. El grupo de los tíos. ¿Quieres que Alex se espabile? Mándale con los tíos. El reparto está compuesto por actores y actrices de la talla de Cameron Díaz, Matthew Morrison, Dennis Quaid, Elizabeth Banks, Anna Kendrick o Jennifer López. Sin embargo, la crítica no está muy conforme con el resultado de este film. A mí me dieron de mamar hasta los seis años y mirad lo buena y sana que estoy. Mírala, lleva tacones de 15 centímetros. Jolín, parece un unicornio mágico del embarazo. Una de las películas de cine independiente más interesantes de este año. Margaret. ¿Sí? Hola, Paul. Soy Lisa Cohen. ¿Por casualidad te apetecería quedar conmigo para ayudarme a perder la virginidad? Ah, vale. Kenneth Lonergan, co-guionista del cine Martin Scorsese, Guns of New York, escribe y dirige Margaret, un drama de cine independiente norteamericano. La película está protagonizada por Anna Paki, una de las más jóvenes ganadoras del Oscar gracias a su papel en el piano y que recientemente la hemos visto en la saga X-Men, interpretando a la mutante pícara. ¿Quieres contarnos algo más? Creo que puedo apañármela sola. Según esta declaración, el semáforo estaba en verde cuando el autobús pasó. ¿Sí? Estás diciendo que ella cruzó en rojo. Junto a ella encontramos en el reparto a Matt Damon, Mark Ruffalo, Jim Renaud y Matthew Broderick. El segundo film como director de Lonergan ha cosechado disparidad de opiniones. Veremos cómo se comporta en taquilla. Y desde Argentina, con Ricardo Darín, como no podía ser de otra forma, llega nuestro siguiente estreno, Elefante Blanco. Desde Argentina y con Ricardo Darín a la cabeza nos llega Elefante Blanco, una de las películas más interesantes realizadas este año en el país sudamericano. Ayúdame a vivir para ellos. Pablo Trapero dirige este film, en el que se mezcla el drama, la amistad y la religión. Pablo, por haberse vivido... No, es tu obligación, seguir vivo. Un film algo melodramático, que plantea dudas existenciales que todos hemos tenido alguna vez. Jeremy Renier y Martina Guzman completan el reparto de esta película. Villa. Te decimos Villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Un nuevo thriller de acción protagonizado por Nicolas Cage, El Pacto. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Nicolas Cage sigue lo suyo, la participación en cine de acción de dudosa calidad, en esta ocasión acompañado por Guy Pearce, Januari Jones y Jennifer Carpenter. Si quiere, podemos encargarnos del hombre que ha violado a su mujer. Cuando su esposa es brutalmente asaltada, Gerard decide tomarse la justicia por su mano, contando con el apoyo de un misterioso tipo llamado Simón. que le prestará su ayuda a cambio de un favor. Está muerto. No le pediremos dinero a cambio. Quizás algún día le pidamos un favor. Vigilar a alguien durante un par de horas o algún otro tipo de ayuda. La crítica considera esta película como el enésimo tropiezo de Nicolas Cage, aunque esto ya no es nada nuevo para cualquiera que haya seguido un poco su carrera. Y terminamos nuestro repaso de los estrenos con el fin de The Swell Season. La unión de tres directores noveles ha hecho posible la creación de este documental musical, que nos cuenta la relación de jazz de la pantalla de los actores del Field One. Es posible, y, ¿sabes? Es un juego para aquellos que intentan sueñar. El romance de Gler y Mar en la gran pantalla se hizo realidad, aunque una gira mundial de dos años amenazó con fracturar su amor predestinado. Filmado en blanco y negro, este documental es una íntima mirada hacia el regocijo y la confusión creada tanto por el amor como por la fama. Una cita obligada para todos los fans del famoso Field One, ganador de un Oscar a la mejor canción original en 2007. Os dejo una semana más con nuestra sección de críticas. En la sección de críticas de esta semana, Manu Castellano nos va a hablar de una película española que ya tocaba y se titula Amanece que no es poco. Disfruta de la crítica. Corría en 1988 cuando José Luis Cuerda rescata un conjunto de trabajos, guionizados por él mismo, para una serie de 13 episodios que fueron rechazados por televisión española y los adapta al cine dentro de una sola película. El resultado fue Amanece que no es poco, una comedia irreverente, absurda y surrealista que se ha convertido por derecho propio en uno de los títulos imprescindibles del cine en español, sobre todo para los amantes del humor. Teodoro, profesor en la Universidad de Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático y se encuentra con la muerte de su madre a manos de su padre, quien para compensarle le regala una moto con su Descartes. En ella van camino de Francia cuando llegan a un remoto pueblo de la montaña, en el que descubrirán las peculiaridades que allí se realizan. El argumento es, como vemos, tremendamente absurdo e inconexo, retales de historias paranoicas unidas en una línea argumental para acompañar la entrada de los diversos gas. Y lo mejor de todo es que no importa. O sí, importa y mejora una historia cuyo punto fuerte, como no podía ser de otra manera, está en el guión. Original, brillante, satírico y sarcástico. De esos que, al mejor estilo Monty Python o Woody Allen en La última noche de Boris Krushenko, no puedes perderte una frase, porque sabes que seguramente estarás perdiéndote una carcajada. Todo ello acompañado de un reparto que contó con muchos de los nombres más conocidos del cine español. Desde Los Añorados, Manuel Alexander, Luis Ciges y María Isber, pasando por Antonio Resines, Chus Lamprez, José Saza Tornil, Gabino Diego o Quique San Francisco. Todos ellos con papeles secundarios, o principales, o ambas cosas, según se mire, en una película en la que nada es lo que parece. ¿Qué? Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Casi 25 años después de su estreno, Amanece, que no es poco, sigue conservando su originalidad y frescura inicial, y es reconocible mucha de la crítica social que vierte entre risas y buen humor. Puede que algunos gags hayan perdido fuerza tras más de dos décadas, pero en general sigue siendo una película muy divertida y recomendable. Un ejemplo de que si se quiere, el cine español también puede ser original y de calidad en el género que elija. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando a mi hermana me quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. La baja, yo te llevo en el corazón. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya sabéis que seguimos en las redes sociales y en nuestra página web www.objetivocine.es Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima, cinéfilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!